Seguimos en la provincia de Santa Fe y nos cruzamos a la localidad de Las Palmeras. Allí hablamos con el presidente comunal, Roberto Burato, y el secretario de gobierno de la municipalidad de Las Palmeras, Adrián Sola, que esto nos comentaba. Hola, muy buenos días, Jorge. Un gusto tenerte de vuelta en nuestra localidad y realmente muy contento de que nos visitaste. Bueno, pero hoy es un día especial para ustedes por hoy. Exactamente, de la secundaria rural. El día viernes tuvimos el del primario, también el cierre electivo, y hoy tuvimos el del secundario rural. Una barbaridad. Y justo muy agradecido que llegaste, Jorge, y pudiste tomar unas afirmaciones ahí de ese acto. Bueno, pero contale al país, ¿por qué tenés un pueblo tan lindo? No, no, bueno, está lindo. O sea, se está trabajando en conjunto mayormente, o sea, estamos teniendo apoyo de la gente también de nuestra localidad, que si no fuera que no tenés apoyo sería medio imposible de manejar, ¿no? O sea, estamos codo a codo con la gente y con Adrián trabajando para la localidad, Jorge. Por supuesto. ¿Y cómo está cerrando el año? No, bien, bien, bien. Gracias a Dios, bien. O sea, todo trabajando aquí adentro y en lo particular de uno y todo. Y con mucho anhelo esperando el año nuevo, ¿no? Que sea un poco mejor que este, porque este año que pasó y el otro anterior venimos medio golpeados, ¿no? Con temas de pandemia y todas esas cosas, ¿no? Bueno, pero ustedes hicieron grandes obras acá en la localidad. Sí, sí, faltan hacer, Jorge, todavía se ha hecho y faltan hacer, por supuesto. Que nunca, nunca se termina por hacer, o sea, uno sale de una vuelta y por ahí hay cosas que están frenadas de que uno las gestiona y no llegan. No tenemos tanto apoyo del gobierno actual y por ahí estamos sufriendo un poquito con la gestión y con los pedidos, ¿no? No, no, bueno, se ha hecho mucha, una parte de, en la zona rural de Alcantarillas, Camino, y bueno, también estamos trabajando sobre las luces de la localidad, pero te digo, te vuelvo a reiterar, porque lo que se está haciendo, se está haciendo todo con recursos propios de la comuna. Estamos teniendo poca ayuda del gobierno, te vuelvo a reiterar. Claro, pero es un orgullo para ustedes. No, no, por supuesto, por supuesto, aparte tenemos muy buenas respuestas de los productores y de todo, ¿no? No, realmente la respuesta está porque están viendo los movimientos y los logros que se están haciendo, ¿no? Claro. Y fue un año bueno para ustedes porque tuviste el cumpleaños de la escuela, festejaste el cumpleaños del pueblo. No, no, sí, gracias a Dios, sí, se dio en la gestión que uno está, ¿no? Los 90 años de la escuela y todo, bueno, realmente lo hemos sobrepasado y se ha festejado todo lo mejor que se pudo y se ha organizado. Claro. ¿Y qué anhelo tenemos? Bueno, el anhelo es de seguir trabajando por nuestra localidad y seguir haciendo para el pueblo y para la gente de Palmera, ¿no? Bueno, pero con las obras, con lo que hiciste para el pueblo de Palmera, yo creo que tenerás... No, no, pero falta, falta, Jorge. O sea, ahí tenemos una gestión hecha, que yo creo que ya lo dije, de terminar el alumbrado en los laterales del pueblo, tanto del lado sur como del lado norte, y lo que es sobre la ruta 34. Tengo columna, todo, y tenemos gestionado una luminaria y están un poquito trapapeladas. Y, bueno, hablé con el senador, justamente ayer a la mañana tuve una visita del contador, del senador, que Lucas, Adrián Lucas de la Rufo, y bueno, le pedí, me dijeron que me lo van a solucionar ellos desde el Senado, para poder terminar con la iluminación en mi gestión. Ya querida noticia, ¿no? No, no, sí, realmente nosotros con el tema del senador no tenemos nada que decir. O sea, lo que pedimos lo conseguimos por ahí, hasta uno tiene miedo de pedir y hacerle mucho movimiento, porque por ahí es muy hinche uno de más, pero como uno tiene ya una amistad personal, hay que llamar a los medios por afuera, Felipe, y se soluciona. Bueno, pero la gestión es así, ¿no? Sí, sí, por supuesto, exactamente. Adrián, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Gracias por estar acá siempre con las cámaras de Argentina Satellital. Y bueno, es un orgullo porque esto se ve en todo el país. Bueno, vos tenés algo muy particular, que es estar al frente de una sinagoga, que es algo único en el país, ¿no? La verdad que sí, bueno, como referente del circuito turístico de las colonias judías, destino a las palmeras, sí, contamos, a ver, vamos a hacer un poquito de historia, contamos con tres sitios, sinagoga, biblioteca popular y museo, y bueno, plazoleta del inmigrante que está ahí junto al museo. Fue un año bueno, fue un año bueno, hemos tenido visitas a una escuela secundaria de la ciudad de Tucumán, de San Miguel, una escuela hebrea, con alrededor de 60 alumnos, con sus profesores, y bueno, y también hemos organizado para la fiesta del pueblo, en el mes de octubre, un Kabbalah Shabbat, junto con la gente de Moisés Villa y Palacio, en nuestra sinagoga. Así que, bueno, eso hacía mucho tiempo que no se venía organizando, así que lo pudimos llevar a cabo. ¿Y qué es eso? Perdón la ignorancia, ¿vía? Es un rezo, es un rezo de la religión judía, obviamente, que se organiza los días sábados, Kabbalah Shabbat. ¿Y eso tiene como, porque no tienen un, o tienen un pastor, cómo es eso? Claro, hay un lector bíblico, un lector bíblico, y bueno, acompañado por otro muchacho también que está aprendiendo, Joaquín. Y bueno, aquí estuvo también el presidente comunal, acompañándonos, y de la gente de la colectividad judía, como les dije, de Moisés Villa, Palacios, y bueno, aquí de Las Palmeras, que somos muy poquitos, pero bueno, estamos presentes siempre. Claro, y tienen una preciosa sinagoga. Sí, la verdad que sí, la verdad que está muy linda, siempre el apoyo de la comuna local, aquí del presidente, que siempre, cuando se le pide, siempre está. Eso es muy importante también, tener el apoyo. Y bueno, le ponemos siempre todo lo mejor para llevar adelante. ¿Cuántas familias judías quedan acá en la localidad? Y quedan muy poquitas, alrededor de cinco familias. Mirá, bueno, ¿y eso se va a extender, o se puede extender? Y por el momento está muy difícil, muy difícil, porque ya son gente mayores, y jóvenes quedan uno, dos, nada más. Que bueno, exactamente, la mayoría, bueno, se fueron lamentablemente muriendo, otros se fueron a otros lugares, y bueno, vuelvo a repetir, quedaron muy poquitas. Bueno, Roberto, estamos a días de fin de año, así que de la producción te deseamos muchas felicidades, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, a vos, a tu familia y a todo el pueblo de Palmera. Dale, bueno, yo también quiero hacer lo mismo para ustedes y para toda la región, y desearles una feliz Nochebuena, una buena Navidad y un próspero Año Nuevo a todos los palmerenses y a toda la región. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, gracias, Roberto. Adrián, bueno, para usted también lo mismo. Bueno, muchas gracias, y bueno, desde el circuito turístico, desearles todo lo mejor, un buen año, un buen comienzo de año, mucha paz y amor. Gracias.